En esta calle tercera privada de Xometlalco, con una inversión de 1.2 millones de pesos, con este programa de Construyendo Contigo. Les preguntaba a las vecinas y vecinos, ¿cuántos años tienes sin pavimentarse? 30 años sin arreglarse esta calle. Se encuentran en malas condiciones. Y le decía al presidente auxiliar, quisiera tener más recursos, ¿no? Más recursos para seguir impulsando y apoyando este tipo de programa tan importante, pero no quitamos nosotros el dedo del renglón. Y estoy seguro de que antes de que terminen nuestro segundo año de gobierno, vamos a lograr cumplir esta meta de mil nuevas calles pavimentadas y relaminadas y que vamos a ir por más vecinas y vecinos.